salió con sus amigas sin saber que ese día terminaría su vida de forma horrible antes de iniciar con el vídeo de hoy quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas a antony álvarez que me escribió saludos desde tijuana extraordinario trabajo mi mamá carmen cepeda es admiradora de tus vídeos abrazos hola mi leyenda para ti y para tu mamá carmen les envío un abrazo gigante gracias por estar aquí en la comunidad lo aprecio mucho les deseo lo mejor y les envío un fraternal abrazo también quiero agradecer a jessica urista que me escribió hola test solo quiero agradecer tu arduo trabajo y excelente trabajo tú haces mis días más placenteros dios te bendiga siempre y te siga abriendo muchas puertas un saludo cósmico desde north carolina muchas gracias belleza de corazón lo aprecio bastante me motivas mucho gracias por enviarme ese mensaje tan bonito por apoyarme desde el otro lado desde el otro país muchísimas gracias entonces te envío un fuerte abrazo y también te deseo un excelente día cósmico cuídate mucho ahora si la pregunta del día de hoy es cuál es la peor experiencia que tienes tomando licor por favor déjame tu respuesta en la caja de comentarios la señorita emily anim skogard meng fue una jovencita danesa con una personalidad austera y servicial tenía principios conservadores fuertemente marcados era una mujer religiosa y participaba del coro en su iglesia local rara vez se metía en problemas y a diferencia de muchos chicos de su edad no gustaba del alcohol o de las sustancias tampoco de las fiestas intensas siendo una mujer delicada y hogareña emily nació en la ciudad de corsor dinamarca el 31 de julio de 1998 tuvo una infancia alegre rodeada de sus seres queridos a pesar de su personalidad tranquila y moderada también solía divertirse fue así como para conmemorar su graduación de la escuela secundaria del slixley gymnasium con varias de sus amigas organizaron una noche de fiesta celebrando una fiesta en la ciudad de slack gilsey el 10 de julio del año 2016 emily y algunas de sus amigas más cercanas de entre 17 y 18 años celebraron sus buenas calificaciones y el posible ingreso a la universidad además del final de un proceso importante en sus vidas la escuela secundaria las adolescentes rieron se contaron secretos también comieron hamburguesas en mcdonald's y visitaron un café temático popular un sitio local entre jóvenes que estaba muy de moda allí se comportaron a la altura siempre muy respetuosas y amables con el personal no tomaron ni una sola gota de alcohol y pasaron momentos divertidos entre ellas mientras disfrutaban de sus meriendas y de la gran ciudad la señorita emily meng confesó a sus amigas que se sentía fuertemente atraída por un joven con quien estaba saliendo estaba emocionada de quien parecía su primer amor no dejaba de hablar de él ante sus amigas pero esa misma noche el tipo le envió un despreocupado mensaje de texto a su celular indicándole que ya no quería seguir con ella que estaba aburrido terminaba su vínculo amoroso con ella sin ningún motivo claro por lo que la joven se indispuso y el resto de la jornada se mantuvo cabizbaja deprimida irritable las adolescentes debían volver a sus casas en la ciudad de Corsor al día siguiente donde vivían con sus respectivas familias luego de la noche de chicas fueron hasta la estación del tren y viajaron a su ciudad de origen al llegar a la estación de Corsor aproximadamente a las 4 de la mañana las mujeres tomaron un taxi y fueron a casa para descansar todas excepto la señorita emily quien estaba muy triste y quería pensar un poco sobre su situación amorosa insistió en querer caminar sola para despejar la mente entonces ella no pidió ningún taxi y decidió seguir rumbo a pie caminar 4 kilómetros hasta su casa para relajarse un poco con la madrugada por lo general la ciudad de Corsor era bastante segura no tendría por qué suceder nada grave los índices de criminalidad o de inseguridad son relativamente bajos por lo que no debería haber ningún problema en su decisión de caminar en la madrugada de hecho a esa hora varios deportistas locales salían a entrenar sus amigas la vieron caminando luego de abordar el taxi esa fue la última vez que la vieron con vida emily escribió a sus amigas un mensaje de texto indicándoles que cortaría camino por una senda que ella conocía entre la estación del tren y la autopista un atajo que conocía bien y que antes había recorrido luego no pudieron volver a comunicarse con ella asumiendo que su celular se había descargado los padres de emily se empezaron a preocupar la joven debía cantar en el coro de la iglesia al día siguiente a las 9 30 de esa mañana amaba realizar esta actividad artística y religiosa pero no se había reportado desde el día anterior y tampoco estaba en casa su familia quienes eran religiosos al igual que ella empezaron a preocuparse trataron de rastrearla llamando a sus amigas quienes sólo sabían que se fue caminando sola los vecinos amigos y familiares se organizaron en búsquedas infructuosas también alertaron a los oriundos locales a participar la policía se inmiscuyó y organizó varios operativos y brigadas de búsqueda apoyados de equipos especiales pero no localizaron nada por la zona durante los 168 días en que emily men que estuvo desaparecida se colgaron carteles de personas desaparecidas con su rostro en todo el país varias personas fueron entrevistadas especialmente potenciales testigos de la madrugada deportistas que salían a entrenar desde temprano en la mañana cuyos testimonios coincidían en el haber visto una camioneta blanca merodeando la zona acusada de conducción imprudente varios fueron por poco arrollados y tenían presente el imprudente conductor aunque no lo reconocían como alguien en específico aquellos testimonios sirvieron para identificar una camioneta color blanco una camioneta hyundai modelo 2011-2016 este vehículo fue visto estacionado en una tienda a pocos metros de la estación del tren de donde descendieron las jóvenes tras su noche de festejo las primeras hipótesis sobre los acontecimientos suponían que la señorita emily men podría aparecer en cualquier momento tomando su comportamiento como un gesto de rebeldía común entre adolescentes tal vez se le había apagado el celular y había decidido pasar la noche con alguien quien recién había conocido o algo por ese estilo evidentemente la policía no conocía la personalidad de emily quien nunca hacía ese tipo de cosas posteriormente se planteó la hipótesis de un accidente ya que camino a casa del adolescente desde la estación del tren había varios barrancos y precipicios un terreno pedregoso por donde pudo haber caído sin embargo cada uno de estos territorios fue revisado meticulosamente y no se encontró allí su cuerpo por lo que la hipótesis más aterradora iba cobrando fuerza la de que emily men había sido víctima de un crimen horrendo tal vez un secuestro o un asesinato los investigadores indagaron entre más de 40 posibles pistas encontradas de posibles sospechosos indicando a dos hombres en particular un camionero de 33 años con antecedentes de perversión y un hombre de 67 años cuyas identidades se trataron de mantener en reserva por ser presuntos criminales tan sólo sospechosos pero no culpables el conductor del camión a quien los medios apoderaron con el alias de BT había sido denunciado por uno de sus amigos quien se sintió asqueado con una conversación que mantuvieron donde el conductor de camión se mostraba entusiasmado y evidenciaba tendencias íntimas con niños pequeños si bien el tipo se defendió y dijo que no tenían nada que ver con el caso de emily tenía condenas previas por acoso a menores de edad el equipo de investigación y de la policía revisó varias veces su casa pero no encontró nada que lo vinculara al caso de emily mientras era interrogado y capturado el gps de su camión fue revisado pero efectivamente el tipo no había estado por la zona cuando la mujer desapareció por lo que tuvo que ser desestimado como el perpetrador por falta de pruebas no obstante mientras aún se investigaba el caso de emily menc el tipo fue capturado y arrestado por la policía en el 2018 tras abusar de una menor de edad de tan solo nueve años luego de haber dicho públicamente que se había rehabilitado de sus perversas inclinaciones íntimas el caso fue bastante popular entre la población danesa los padres de familia se volvieron más reservados y sobreprotectores con sus hijos pues aún el asesino estaba suelto entre sus calles se realizaron mayores controles en la ciudad también se generaron grupos de vigilancia urbana entre civiles emergieron patrullas ciudadanas que revisaban situaciones sospechosas en la madrugada mientras pedaleaban en sus bicicletas observaban especialmente en los alrededores de la estación del tren grupos como los cuervos nocturnos o missing people se volvieron muy populares sin embargo estas intenciones fueron contraproducentes integrantes de los cuervos nocturnos se encargaron de vigilar y acosar algunos sospechosos sin pruebas suficientes sin el permiso de la policía una pareja de adultos mayores fueron acusados por ellos de secuestrar a una joven que supuestamente gritaba por ayuda desde el interior de su casa fueron hostigados hasta la desesperación por la agrupación luego el grupo fue denunciado ante la policía la policía danesa revisó varias veces la evidencia de la pareja de ancianos interesándose principalmente en el hombre de la casa de 67 años el señor finn peterson que decía ser inocente el señor peterson declaró que la organización de búsqueda ciudadana era una organización para policial que se estaba tomando la justicia por mano propia y cometiendo arbitrariedades contra las demás personas las agrupaciones de ciudadanos vigilantes en vez de ayudar terminaron por entorpecer la investigación policial pues no estaban capacitados para tales pericias y se encargaron de difundir información falsa y comprometedora la familia de emily en colaboración con otras personas proponen una cuantiosa recompensa por información confiable sobre el caso de emily menc un hombre que paseaba su perro cerca de un lago en rengmars bayk cerca de borup en el municipio de coge encontraron en el mes de diciembre lo que parecía ser el cuerpo de una mujer joven sumergida en el lago su cuerpo estaba hinchado y era difícil reconocerla del todo luego se descubrió que se trataba de emily menc encontrada muerta a 64 kilómetros de su vivienda la familia tras la noticia de cayó en una profunda tristeza luego las pericias de los médicos forenses no dieron mejores noticias pues tras cinco meses de desaparecida debido al avanzado estado de descomposición y al constante contacto con el agua fue imposible concretar las causas exactas de su defunción aún así se asumió que murió víctima de un asesinato nuevamente los investigadores enfocan la investigación en los vehículos sospechosos la camioneta color blanco que merodeaba la zona y que su conductor era imprudente incluso casi arrollando a varios deportistas tras dos años de silenciosa investigación llega una carta anónima a la prensa danesa y a la policía de alguien que decía tener información importante del caso nuevos detalles la redacción sugirió pruebas de adn para identificar al asesino asegurando que estaba mucho más cerca de la joven de lo que muchos estaban imaginando un sospechoso de ser el conductor imprudente que merodeaba la zona era un tipo de 42 años acusado de asesinar a puñaladas a dos ancianos por tratar de robar sus pertenencias confesó haber matado a quien handerson de 68 años en abril del año 2018 y a paul frank jorgensen de 80 años en junio de 2018 fue detenido e interrogado por la policía el cuerpo de una de sus víctimas fue arrojado al mismo lago donde se encontraron los restos de emily menc no obstante el sospechoso fue descartado del caso por tener una coartada sólida que lo desvinculaba de la muerte de la joven otra teoría vincula a un hombre llamado peter madsen por los sucesos contra emily menc denominado como el asesino del submarino el tipo se volvió célebre tras matar a una periodista sueca llamada kim wall en el año 2017 a bordo de un submarino que él mismo construyó la reportera quería entrevistarlo por lo que subió con él a su submarino pero el tipo resolvió matarla y abusar de ella sin compasión luego se deshizo de los restos humanos de la chica el policía admitió semejanzas entre los asesinatos pero no dio detalles de las confidencias de las que hablaron el sospechoso también conducía una camioneta blanca del mismo modelo implicado antes del asesinato de emily y de kim peter madsen solía ver vídeos de violencia de maltrato de vídeos fuertes con respecto a la tortura actualmente no hay cargos contra él aunque si investigaciones en curso varios periodistas independientes que han estado al tanto del caso durante muchos años insisten en su total responsabilidad el 19 de enero del año 2017 se realizaron los ritos fúnebres al cuerpo de la señorita emily anín scopgar meng acompañados de una procesión de marcha de antorchas aquella huella de dolor no ha cicatrizado en su familia y actualmente se sigue buscando al culpable o evidencias objetivas para encarcelar a los sospechosos en el año 2023 un nuevo sospechoso ha sido identificado pero la información al respecto se ha mantenido en secreto por la policía y los investigadores a cargo especialmente en lo que respecta a su nombre luego de la desaparición de una niña de 13 años el 15 de abril del año 2023 cuando paseaba repartiendo periódicos en su bicicleta sólo fue encontrada su bici su celular y su bolso tirados en la calle tras el hecho y los antecedentes de desaparición con el caso de emily se desplegó de inmediato una búsqueda intensa con personal capacitado drones aéreos y perros especiales de rastreo luego de 27 horas desaparecida finalmente la menor de edad fue encontrada con vida en casa de un hombre local de 32 años cuyo nombre es mantenido en secreto mientras se dictan cargos en su contra el sujeto es arrestado acusado de abusar a una menor de edad culpable de cargos graves de abuso e intento de homicidio quien estaba en la zona la noche del crimen contra emily menc y conducía un auto con características similares a las del sospechoso en el año 2016 el tipo tiene antecedentes por intentar abusar de un estudiante de 15 años armado con un cuchillo también es acusado del crimen contra emily actualmente sigue retenido y se espera que la investigación en su contra emita un veredicto justo que lleve a su condena si te gustó la investigación de este caso querida leyenda déjame saber con tu misterioso like si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de test misterios estaré enormemente agradecido lo puedes hacer de dos formas distintas la primera con el botón de súper gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir o también vía paypal ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado si lo haces de cualquiera de estas dos maneras recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo ahora sí sin más que añadir por hoy mi querida leyenda recuerda que las dudas te acompañan que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video